El 2 de octubre fue instituido como el Día Mundial de la No Violencia. Estuvimos en la escuela normal y de esta manera lo evocaron. Hoy le vamos a mostrar que normal también se suma a la lucha contra la no violencia, que no estamos ajenos, que queremos colaborar con un granito de arena. Empezar por el cambio acá en la escuela, adentro, donde tenemos una población elevada, está en una ubicación estratégica, normal mueve muchísimo. Muchos jóvenes queremos transmitir y que lo que se hace acá adentro tenga impacto afuera, que los chicos cuenten, que lleven, que trasladen información, que traigan también cosas de afuera, cosas nuevas, cosas cotidianas, que viven día a día, que muchas veces no tienen a quién contar y recurren a nosotros como docentes, como compañeros muchas veces y como personas humanas. ¿Cuál es el aporte que están haciendo ustedes los docentes? Los docentes tuvimos la iniciativa, el puntapié de decir, bueno, basta, nosotros no podemos estar ajenos a lo que pasa, no podemos hacer oídos sordos a todas las noticias que nos impactan día a día. Dijimos, vamos a trabajar en equipo y con eso comenzamos, como dijimos, el trabajar en grupo ya demuestra un cambio de intercambiar opiniones, de estar juntos, de debatir muchas veces, por qué no discutir, y demostrar a los alumnos que se puede, que se puede estar juntos, trabajar con un compañero, con un amigo. ¿Qué han hecho ustedes, vos sus alumnas? Sí, nosotros presentamos con mi curso, presentamos un video en el cual mostramos varios tipos de violencia y también demostramos que no siempre es solo violencia de género, en el cual el hombre puede maltratar a la mujer, sino que también la mujer muchas veces es la que maltrata. Y lo que más resaltamos en esto fue una frase de Gandhi, que es, necesitamos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Una frase muy importante para nosotros. ¿Qué han preparado otros cursos? Canciones como Imagine, Malo, dramatizaciones en vivo, videos, todo un trabajo de folleterías, un stand donde se habla del bullying, otra gran problemática que tienen todas las escuelas en la actualidad. ¿Saldo positivo? Exactamente, fue un saldo excelente, trabajamos cuartos años, quinto año, sexto año, más enfatizamos en los sextos años porque son los chicos que están dejando la escuela normal y es por eso que queríamos darle un mejor recuerdo para este paso que están por dar en el ingreso a la universidad.